Hola me llamo Juan Bataller y soy catedrático de derecho mercantil en la Universitat de València hoy voy a ocuparme de las acciones cambiarias bien lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley cambiaria del cheque establece como requisito previo para ejercicio de las acciones cambiarias el protesto o declaración equivalente bien la ley cambiaria del cheque parte de la necesidad de protesto que tradicionalmente se el protesto que tradicionalmente se ha hecho ante notario son los artículos 52 y siguiente de la ley cambiaria del cheque los que establecen el procedimiento que hay que seguir para abaratar costes con posterioridad el legislador contempló otras dos posibilidades conocidas como declaraciones equivalentes que tiene la misma eficacia que el protesto pero que son más económicas el primer lugar es el sistema nacional de compensación que es un sistema organizado para las entidades de crédito y también se contempla la posibilidad de hacer una declaración en el mismo título bien una vez tenemos el protesto podemos pasar a la siguiente fase que es cómo se puede ejercer las acciones cambiarias a través de su ejercicio en los órganos jurisdiccionales bien en este caso tenemos dos posibilidades en primer lugar nada impide a que se pueda utilizar un procedimiento ordinario verbal según la cuantía ahora bien lo realmente específico de los títulos valor y por tanto de la letra de cambio es la posibilidad de acudir a un procedimiento cambiario que es un procedimiento especialmente abreviado en el que las causas de discusión están realmente atasadas y por lo tanto es muy eficiente a la hora de cobrar un crédito consignado en una letra de cambio bien qué es la cantidad que podemos reclamar bueno pues aquí la ley cambia del cheque también es bastante explícita y nos dice que en primer lugar se va a poder cobrar el importe de la letra es decir la suma consignada en el en el título así como los intereses de demora con los perdón los intereses consignados en el mismo título en segundo lugar también a modo de cláusula penal se contempla la posibilidad de reclamar también unos intereses que se calculan en función de el interés legal del dinero incrementado en dos puntos bien la diferencia entre los primeros es que estos se pagan en cualquier caso es decir como están consignados en el título se producen haya pago voluntario o haya pago forzoso mientras que estos intereses de los que estamos hablando del interés legal más dos puntos sólo se van a abonar en el caso de que se produzca la reclamación es un medio que tiene el legislador de afianzar la obligación de estimular el pago para que no se vea incrementado también os advierto que hablamos de interés legal no estamos hablando de ningún tipo de referencia bancario esto es interés legal como sabéis está estipulado en él está establecido en el BOE y por último también se pueden reclamar los gastos incluimos aquí lo el protesto y el resto de comunicaciones efectuadas para cobrar bien cuáles son las acciones cambiarias las acciones cambiarias son dos la acción de regreso y la acción directa la acción directa es la acción que tiene el tenedor para dirigirse contra el aceptante y su avalista y la gran diferencia con respecto al resto es que no requiere de protesto asimismo podemos decir que prescribe a los tres años de su vez del vencimiento de la letra de cambio en cuanto a la acción cambiaria de regreso es la que tiene el tenedor para dirigirse contra los endosantes el librador y las demás personas obligadas esta acción se puede ejercer antes del vencimiento en determinados supuestos contemplados expresamente en la ley cambiaria del cheque que son en primer lugar cuando se hubiera denegado total o parcialmente la aceptación en segundo lugar cuando el librado o su aceptante se hayan declarado en concurso y haya resultado infructuoso el embargo de los bienes y en último lugar cuando el librador de la letra cuya presentación a la aceptación haya sido prohibida se haya declarado también en concurso en tercer lugar y esto es muy importante la acción de regreso se pierde cuando no se ha levantado protesto la ley cambiaria establece un sistema para garantizar que se pague pero a cambio exige al tenedor que cumpla con unos requisitos también muy exigentes el más importante que hemos hablado ya anteriormente es el protesto por lo tanto la acción de regreso se pierde si no hay protesto esta acción prescribe al año de protesto o a los seis meses si es entre endosantes y qué excepciones se pueden oponer bien en primer lugar podemos hablar de las excepciones extracambiarias que son las excepciones que tiene el deudor cambiario basadas las relaciones personales frente a el que le reclama estas excepciones personales también se pueden extender a terceros cuando la transmisión del título se haya hecho a sabiendas y en perjuicio del deudor por último deciros que en este ámbito hay una importantísima excepción en los artículos 24 y 29 de la ley de crédito al consumo en la cual se dice que las excepciones extracambiarias también se pueden oponer a cualquier a cualquier tenedor de la letra de cambio cuando el librado es consumidor por último están las excepciones cambiarias que son las que derivan del propio título aquí se encuentran reflejadas fundamentalmente en el artículo 67 2 de la ley cambiaria del cheque y son en primer lugar la inexistencia o falta de validez de la propia declaración cambiaria pues por ejemplo que se alegue la falsedad de la firma en segundo lugar la falta de legitimación del tenedor aquí lo que hay que comprobar es si ese tenedor es el poseedor legítimo es decir si resulta el legitimado en función de la cadena de endosos que se haya establecido en la propia letra y por último la extinción del crédito cambiario pues por ejemplo que haya prescrito haya prescrito el crédito además aunque no estén contemplados en el artículo 67 2 de la ley cambiaria del cheque también se aceptan en primer lugar la falta de vencimiento es decir que se presente una letra al cobro que no haya vencido todavía y por último la plus petición es decir que exista una reclamación por una cantidad superior a la consignada en la letra muchas gracias esto ha sido todo espero que os haya sido de ayuda